Cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral acudieron al juzgado séptimo de primera instancia penal para la audiencia de primera declaración ante el juez Freddy Orellana, esto por el caso Corrupción Semilla. Luz Helena de León Carreto, Jennifer Mireia Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quesada Villatoro se presentaron ante el juez. A ella se les indica del delito de incumplimiento de deberes, esto de acuerdo a una investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público. El caso se encuentra bajo reserva y luego de tres horas del comienzo de la sesión el juez Freddy Orellana decidió suspenderla y dejó el próximo 7 de febrero la continuación de la misma. El juez indicó que debía tener otra diligencia sin especificar cuáles, será el próximo mes cuando los abogados continúen con sus intervenciones. Se dio a conocer que solo los abogados defensores de Luz Helena de León Carreto y Jennifer Mireia tuvieron intervención, mientras que los abogados de Alma Beatriz Posada Beltetón y Katherine Johanna Quesada Villatoro quedaron a la espera. Previo al inicio de la audiencia, Blanca Alfaro, presidente del Tribunal Supremo Electoral, acudió a Torre de Tribunales para mostrar apoyo a las trabajadoras del TSE. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.